Muchos por ahí dicen que el amor es un juego Donde se aprende y no se juega Y me tocó perder a mí Recuerdo esos momentos Cuando me dijiste ya no quiero Ya no quiero estar contigo Solo quiero que seas mi amigo Y ahora estoy llorando Y ahora estoy sufriendo Y no sé cuál fue el motivo Que terminarás conmigo Y ahora estoy llorando Y ahora estoy sufriendo Y no sé cuál fue el motivo Que terminarás conmigo No volverás, no volverás Me quitaron tu cariño Y tú ya no me jamás No volverás, no volverás Me quitaron tu cariño Y tú ya no me jamás Hoy estoy sentado aquí Recordando el ayer Ya no sé qué hacer Que este pobre corazón Que se enamoró Y luego perdió No existe doctor Que cure mi dolor No volverás, no volverás No volverás, me quitaron tu cariño Y tú ya no me jamás No volverás, no volverás Me quitaron tu cariño Me quitaron tu cariño Y tú ya no me jamás No recuerdo esos momentos Cuando me dijiste Cuando me dijiste Ya no quiero Ya no quiero estar contigo Solo quiero que seas mi amigo Y ahora estoy llorando Y ahora estoy sufriendo Y no sé cuál fue el motivo Que terminarás conmigo Y ahora estoy llorando Y ahora estoy sufriendo Y no sé cuál fue el motivo Que terminarás conmigo No volverás, no volverás Me quitaron tu cariño Y tú ya no me jamás No volverás, no volverás Me quitaron tu cariño Y tú ya no me jamás No existe doctor Que cure mi dolor Mi anestesia para mi corazón Solo me queda tratar de olvidarte Pues es lo único que me queda De aquí en adelante Te lo dice Ferangli Desde FMU sigues tuyos Aunque el destino esté bien contra Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video